Pistis, que sí estáis trabajando Vamos a ver Pistis, movimientos en el trabajo Mi queridísimo Pistis, movimientos que para ti son buenos Para otros no sé, pero para ti son buenos Aquí dicen las cartas que es algo muy esperado para ti Porque tienes ahora mismo una situación que te está agobiando Y necesitas como salir Bien, entonces cambios positivos para ti, movimientos positivos para ti Mi queridísimo Pistis, que no estáis trabajando Aquí dicen las cartas, si tú decides Pistis Salir de la zona de confort Salir del lugar en el cual estás De realizar un cambio en tu vida Las cartas te aseguran el éxito Bien, pero si no sales de la zona de confort Dice el éxito El éxito tardará muchísimo más en llegar O sea, puedes trabajar Pero el éxito que tú quieres tardará muchísimo más Pistis, que tenéis un negocio Hay un acontecimiento bastante notorio, importante Que llega a tu negocio Casi triunfante, diría yo Que lo cambia todo Dicen las cartas, mucho cuidado Pistis Mucho cuidado Dice porque esto en un futuro te puede llevar a una pérdida Así que a gestionar bien esos posibles triunfos Pistis Vamos a seguir Seguimos Pistis, con tu economía Por cierto, los que queráis una consulta gratuita conmigo Tenéis que darle me gusta al vídeo Compartirlo Y dejarme tu comentario Los martes de cada semana Publico en mis redes sociales A los ganadores de la consulta Vamos a ver Pistis y tu economía Mi queridísimo Pistis Tiene que llegar una parte de dinero Que tiene que ver con algo de la familia Algún dinero Es poco Pero algún dinero tiene que llegar Que tiene que ver con algo familiar Bien Pero cuando llegue ese dinero Dicen las cartas Que tú tienes que gestionar bien tu vida económica Mi queridísimo Pistis Bien Para muchos de vosotros Dice que os planteáis unos cambios De vivienda O algo por el estilo Como para ahorrar un dinero O algo así Bien Pistis Eso está marcando muchísimo Bien Entonces aquí dicen las cartas De gestionar bien tu vida económica Que llega el momento de gestionarla bien O sea que cuando sacar este dinero Que a ti te llega Dice Es el momento Que yo lo haría antes Pero bueno Las cartas lo dicen así Y yo te lo transmito así ¿Ok? Vamos a seguir Seguimos Seguimos mi queridísimo Pistis Con lo que más nos gusta Y os gusta Y os gusta El tema sentimental Vamos a comenzar Con los Pistis Que estáis solteritos Vamos a ver Pistis que estáis solteros Bueno mi queridísimo Pistis Que estáis solteros Pues si estáis en búsqueda de la paz Lo que no De la paz De la estabilidad De vuestra paz Y vuestra tranquilidad Aquí lo que dicen las cartas Es que tú no te puedes meter En triángulos amorosos Entonces ¿Qué dicen aquí? Que sí Que tú estás en búsqueda de esto Que tú has estado Un tiempo Bastante estancado Bastante estancada Que es cierto Que no te has planteado No te planteas A día de hoy Una relación Porque no quieres Que perturben tu paz Pero es que aquí llega O tu tranquilidad Es que aquí llega Una persona Que dice Cuidado con esta persona Cuidado porque esta persona Se puede perturbar Esa tranquilidad conseguida Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más? Mi queridísimo Piscis Que estáis solteros Piscis que estáis solteritos Aquí dicen unas cartas también Que tú tienes un recuerdo Hacia una persona del pasado Que tienes ese sentimiento A algunos de vosotros Recuerdo sentimiento Pero tampoco os planteáis Una vuelta Con esa persona O se asusta Una vuelta Con esa persona La primera persona Que llega a tu vida Dicen las cartas Que es una persona En la cual te vas a ver Envuelto o envuelta En un triángulo amoroso Así lo dicen las cartas Aunque también dicen Piscis Esta persona Si tomará Si tomará Una No estará siempre Lo voy a decir bien No estará siempre así En una En una relación oculta O sea No es una persona De estar toda la vida En relación oculta Pero también te voy a decir Una cosa Si alguien perdería aquí Eres tú Te voy a decir por qué Porque yo veo a esta persona En otro país Con la parte oficial Y al lado De la familia De esta persona En un negocio familiar O algo así Entonces yo te digo Si esto sucede Ni se te vaya a ocurrir Enamorarte Ni ilusionarte Ni nada De nada De nada Aunque por mucho Que yo te diga Piscis Pues En estos casos Pasa lo que pasa ¿No? Que donde manda el corazón Pues la razón No cabe La razón No tiene razón Donde manda el corazón Vamos a seguir Vamos a seguir Mi queridísimo Piscis Solteros Piscis Solteros Dicen en las cartas Que Tu vida Cambiará Cuando tú Desees Que cambie Fíjate lo que dice Cuando tú Realmente Estés preparado No estás preparado Para que cambie Tu vida Ahora mismo Ahora mismo Estás en la mitad De un camino Que debes Terminar de sanar Bien Y entonces Cuando tú estés preparado Y eso lo vas a saber tú Entonces tu vida Tu vida amorosa Cambiará Pero también Te dicen Piscis Que a lo mejor Tú tienes que ser Un poquito más flexible También Que observes esa parte También Muy importante Observar esa parte Vamos a ver ¿Qué más? ¿Veis? Aquí dicen las cartas Es una persona Que te despierta Te despierta algo Es una persona Que va a insistir En estar contigo Pero claro Aquí dicen las cartas Oye Que aquí hay alguien más Entonces esto puede durar Un tiempo Pero un tiempo Piscis O sea Lo que dicen las cartas Es que Es un triángulo amoroso Así no se comporte Como tal Pero es un triángulo amoroso ¿Ve? Y al final Si esta persona Tiene que decidir Como yo te he dicho antes Si tuviera que decidir Esta persona En un futuro Tú pierdes Este no es Tu verdadero camino Sentimental Este no es Dice No te confunda Dice Y abre bien los ojos Porque puede ser Que tengas varias Posibilidades De rehacer tu vida Dice Pero quizás Que escojas La más equivocada Bien La más errónea Pero bueno Esto ya cuando llegue El momento Piscis Me va a ir diciendo Vamos a seguir Seguimos Seguimos Mi queridísimo Piscis Con los casados En convivencia Y novios Los Piscis Que estáis solteros No te me vayas Que ya sabes Que te voy a dar Tu mensaje Especial del amor Vamos a seguir Piscis Casados En convivencia Y novios Estamos en un buen momento Estamos en un buen momento De la De la relación Pero claro Es que vosotros Tenéis muchísimos Altebajos Piscis Igual estáis bien Que estáis con Matáis Entonces Esto no Esto no hay A veces No hay Dios Que os entienda A vosotros Piscis Pero bueno Ahora mismo Como estáis bien Estáis bien Y hay que disfrutar El momento En el que En el que estáis bien Vale Estáis bien Porque ha habido Acontecimientos buenos Porque todo Fluye Porque Tu pareja Te dice Siguana Porque A todo lo que quieres Si 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 Entonces Ahí estamos bien Ahora Vamos a ver Cuando te digan No Como vamos a estar Vamos a ver Vamos a verlo No Mentira Estáis bien Ahora Pero Ahora si En serio Piscis Estáis bien Porque la pareja Está siendo Muy flexible Entonces Todo funciona Cuando la pareja Es flexible Ante todo Lo que tú quieres Lo que tú deseas Todo funciona Vale Es lo que yo Veo En esta En esta Relación Ok Bien De las cartas Que habéis estado Como unos días Que ni siquiera Os habéis hablado Vale Con mucha Inestabilidad Entre vosotros Vale Sale aquí Muy marcado También Piscis Esa inestabilidad Que habéis tenido Y aquí Dicen las cartas Piscis Se avecinan cambios Vale En vuestra relación Unos cambios Que en alguno De los casos Puede tener que ver Con temas De Cambios De Domicilio O algo por el estilo Eso se avecina También Eso es cambio De domicilio Bien Claro Aquí dicen Que uno de los dos Le ha puesto las pilas Al otro También Por eso también Las cosas Están más calmadas Pero está dormida La fiera está dormida La fiera No No se ha ido La fiera está dormida Y esto hay que tenerlo En cuenta Piscis Vale ¿Quién de los dos Va a viajar? ¿Quién de los dos Empieza a trabajar En otro lugar? Pues el que empieza A trabajar en otro lugar Que le implique Un desplazamiento Prepárate Piscis Para que lleguen Las incertidumbres Los miedos Con posibilidad No Miedos infundados Creyendo que Va a haber Una mentira Que va a haber Otras personas Y demás Bien Esto se avecina ¿Vale? Aunque ahora mismo Estáis bien A raíz de Una distancia física Entre vosotros Pues llegan Esos miedos Bien Vamos a ver Claro Fíjate lo que dicen Las cartas Que un Acontecimiento Un cambio Las cartas Lo simbolizan Como una pérdida Dice Pero Vamos Esto es una pérdida Simbólica Esto no es una pérdida Real Piscis Dice Un cambio Un desplazamiento Dice Nos ha de entender Que hemos perdido Algo Esto es una pérdida Simbólica Si hemos perdido A lo mejor Ese día a día Que teníamos Pero esto Es que esto No va a ser siempre así Esto es momentáneo ¿Vale? No va a estar la pareja Siempre fuera ¿Vale? Piscis Dice Pero que No hay ¿Por qué Alarmarse De que vaya A haber Engaños En lo que es La relación Piscis Si es cierto Que para muchos De vosotros A raíz de esto También se avecinan Unos cambios De domicilio ¿Vale? Eso está marcando También Vamos a ver ¿Qué más? Vamos a ver ¿Qué más? Mi queridísimo Piscis Casados En convivencia Y novios Piscis Casados En convivencia Y novios Aquí dicen las cartas Que Vosotros Os veis De cara a futuro A veces Y os veis Como Que os falta algo Os veis solos Os veis de cara a futuro Y os veis solos Así lo dicen las cartas Pero también Esto es por el carácter De uno de los dos También es cierto Que Ante este carácter Ante esta situación Pues no No se toman No se toman Decisiones Porque existe Ese miedo También A lo que es La soledad Pero bueno Vamos a quedarnos Con lo positivo Que ahora estáis bien Piscis Pero hay un carácter De uno de los dos Que es muy fuerte Y es un carácter De como yo he dicho antes De que Hay que dar la razón No siempre Uno lleva la razón Vale No siempre uno Lleva la razón Entonces Dice que esto A veces No ha llevado A estar psicológicamente Mal Hemos estado A punto de tomar Decisiones Pero Claro Ese miedo Y luego aparte La familia La familia Y demás No nos han dejado No es que no nos dejen La familia Sino que Cuando nos paramos A pensar en la familia Pues no tomamos Esa decisión Bien Piscis Pero bueno También te voy a decir Una cosa Es muy importante Piscis Que en tu relación No se meta demasiado La familia Esta parte Es muy importante También Hay que tenerla En cuenta Vale Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Piscis Con tu mensaje Especial Del amor Tu mensaje Especial Del amor Piscis Si tú Ahora mismo No tienes O estás Dudando De lo que Sientes De qué camino Coger A la hora De De solucionar No vamos a decirlo así Tu vida sentimental Que dicen las cartas Dicen Da igual Los compromisos Que haya Dice Al final Lo que vale Lo que tú sientes Esto ya Cada uno Que lo aplica Su historia Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Piscis Seguimos Con Tu salud No te me vayas Que te voy a dar Otro Mensaje General Vamos a ver Piscis Y tu salud El sistema nervioso Es muy importante Que le prestemos Atención Piscis Os veo muy cansados Os veo muy cansados Pero bueno Es cansancio Ni más ni menos Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Piscis Seguimos Con Tu mensaje General Piscis Y tu mensaje General Mi queridísimo Piscis Dice Que llegan Noticias Las cuales Implican Movimientos En tu vida Cambios En tu vida Dice Pero son Caminos Que el universo Te abre Dice Tienes que Cogerlos Aunque te cueste Algún tipo De discusión Con alguien Número 24 Para esta semana Piscis Lo miras en Google Que seguramente Tiene un mensaje Maravilloso Para ti Piscis Como siempre Decirte que no olvides Suscribirte a mi canal Para no perderte nada Y no olvides Activar la campanita Muy importante Te mando un besito fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo